Esta nueva serie de Chucky está promocionando a los dófilos, hoy te lo platico todo. Déjame te cuento, vamos a hacer un recuento por si no sabes quién es este muñeco, pues te voy a platicar pues para que tú le entiendas más, hagas un resumen y entiendas qué es lo que está sucediendo. Chucky, el muñeco diabólico, en su época causó bastante pesadillas a algunos jóvenes porque eran una de las películas más sangrientas. Y déjame decirte que en ese tiempo pues ver este tipo de sangre por parte de un muñeco era sorprendente, la verdad, me incluyo. Sí, a veces sí daba cosa ver mucha sangre, pero esa no es la situación, ese no es de lo que te quiero hablar. Como ustedes saben, últimamente las empresas dicen ¿por qué a una película no le sacamos una serie y le sacamos más dinero? Excelente idea. Pues fue lo que pasó con esta película, pero poco a poco fue arruinándose. Siendo sincero, yo no he visto ninguna temporada de esta serie, pero por lo que he leído, la primera fue bastante buena, tuvo bastante apoyo, mucha gente dijo ¡guau, qué bueno, está genial! Está genial, pero leí que fue en decadencia conforme sacaron más temporadas porque hacían una inclusión forzada. Pero esta escena ha hecho que la gente en X, antes Twitter, empezara a hablar. Sí, yo sé que es bastante raro ver que un muñeco bese a un niño. Lo inquietante es que la gente que sabe quién es Chucky es que es un hombre adulto que se metió en un muñeco. Más o menos vas entendiendo la situación. Un adulto en el cuerpo de un muñeco se besa con un niño. ¿Qué carajo quieren decir? La gente empezó a hablar en X, antes Twitter, empezó a decir es que están promocionando a los dófilos. Esto es algo para que la gente empiece a tomarle tolerancia. Y esto se ha hecho un caos. Pero, como siempre, existe gente que sigue pensando y dice es que solamente fue una escena para que la gente empezara a hablar, viera la serie. Pero, por favor, hermano, despierta. Seamos sinceros. Esto no es simple coincidencia. ¿Por qué? Porque hasta para sacar esa escena tienen que pasar filtros. O sea, alguien la escribió, hubo personas que dijeron, está buena, ponla. Hubieron filtros que pasaron. No es simple coincidencia de, pues nada más hazlo y ahí queda el muñeco. No, realmente es sorprendente. ¿Por qué? Porque últimamente nos damos cuenta que realmente lo que están queriendo hacer, has visto con muchas series, que están tratando de meter la inclusión. Y esto ha generado mucha polémica. Por ejemplo, ha habido la serie de los palinos mágicos que apenas sacaron un adelanto en el cual el personaje ya no es Timmy, es una persona de color. Muchas personas se están quejando porque esto no es una verdad de inclusión, tendría que hacer un nuevo formato, etcétera, etcétera. Pero este momento donde te permiten que un adulto besa a un niño... Supuestamente esta serie es para adultos. Pero seamos sinceros, no solamente los adultos ven este tipo de series. Muchos jóvenes, niños también. Y lo peor de todo es que van a ir cogiendo tolerancia. Van a ir tomándole tolerancia a todo esto. Siempre son cosas que se dejan. Muchos lo toman a la ligera. No, es que pues es normal, es una serie. ¿Por qué? Porque pues el contexto de la escena es que es una alucinación. No es como que algo cano. No es como que de repente, ah, sí, esto es verdad. O sea, supuestamente es una alucinación a un personaje de aquí. Y pues por esa razón como que no se quería tomar a mal. Pero pues a la persona que se le haya ocurrido escribir este tipo de cosas y a la persona que haya permitido grabar esta escena o son muy enfermos o están muy, muy, muy locos. Y es que esto no es innovar. Si se dan cuenta también en el caso de Nickelodeon, hace un tiempo empezaron a sacar muchísimas, muchísimas cosas que nosotros ya sabíamos, ya se había dicho. Y la gente apenas decía, wow, qué mal. ¿Por qué nunca supimos? Hermanos, hermanos, los mensajes están desde años. El simple hecho es de que la gente no quiere creer, sigue pensando que esto es mentira. Pero bueno, como siempre les digo, al final ustedes decían en qué creer. Me gustaría saber qué opinas en la caja de comentarios.